Es tu oportunidad de ver el lanzamiento exclusivo de la serie Jane the Virgin el jueves 25 de septiembre. Visita nuestra página de Facebook Univision Reno y podrás llevarte un par de boletos para el lanzamiento exclusivo de la serie Jane the Virgin este 25 de septiembre en el Museo de Arte de Nevada. Gracias por ver el video.